Barbarita Barbarita Lita, chola, chola, graguina Esos tus ojos de hundicuña Me ha robado todo el corazón Esos tus ojos de hundicuña Me ha robado todo el corazón Cuando monto en mi caballo En mi lancito escribí tu nombre Cuando monto en mi caballo En mi lancito escribí tu nombre Añorando tu primer beso Recordando todo el pasado Añorando tu primer beso Recordando todo el pasado Vamos con ese buen chorrajo Y tu cholita, graguina Víctor, seas por nuestra tierra chanca Ay, can, ay, can, ay, can marcha Soltera vida y can, ay, can marcha Ay, can, ay, can, ay, can marcha Soltera vida y can, ay, can marcha Guasi chayquita muy un payachaza Cari chayquita pasan yachaza Guasi chayquita muy un payachaza Cari chayquita pasan yachaza Barbarita, barbarita Barbarita, barbarita Agárrate de la montura Barbarita, barbarita Agárrate de la montura Que tus padres se darán cuenta Y no seguirán por nuestros pasos Que tus padres se darán cuenta Y no seguirán por nuestros pasos Has abierto mi corazón Has abierto de par en par Toma hasta llave y registra Nadie ocupa tu lugar Ay, nadie ocupa tu lugar Has abierto mi corazón Has abierto de par en par Toma hasta llave y registra Nadie ocupa tu lugar Ay, nadie ocupa tu lugar Música 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 Música